A un boxeador activo o de la antigüedad, el que sea, le pondrías tú el apodo de el pavo. ¿A qué boxeador sería el pavo de la olla, el pavo Álvarez? ¿Quién sería el pavo o el turkey? El pavo. El... Conor McGregor. ¿Y por qué? ¿Por qué Conor McGregor? No, estoy gropeando. ¿Tiene que un pavo? A ver, el pavo, el pavo, este... quizás este... el maromero paez. El maromero paez, parecía guajalote el catijo. Hola, hola, hola. ¿Qué es el turkey? ¿Qué es el turkey? O sea, se ve bien fuerte. Te ve bien fuerte. Fernando se ve bien fuerte. Eso. ¡Para dos, ramos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos, todos bien! ¿Estamos, todos bien? ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver! ¡No, ramos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Cuál es el rú? ¡No, 2, rojas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estamos, dos, dos ramos? ¡Ah! 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 ¿Inc producto, esto, ¿auh? ¡Ah! 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 No hay una pelea, no hay dos rounds. Hola, Felicia de Power. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Mira, esto es fuerte. ¿Estás bien? ¿Qué tal? Eso es fuerte, hermano. Ahí está, ahí está. ¡Pita aquí de ahí! ¡Venga!